Hoy pondremos un contenido Dolby Atmos, con cable 8K y HDMI 2.1 y 2.0 4K, en tu televisor JVC, para que reproduzca en Dolby Audio. Vamos a usar el 2.0 4K en la entrada, de HDMI 2 del televisor. Vamos a seleccionar la entrada HDMI 2 que en mi caso le puse PC. Y de una vez, nos aseguramos que el audio esté saliendo por la televisión no el PC. Así que seleccionan donde dice Android TV. Voy a tomar como ejemplo la película Los Juegos del Hambre, que está en Dolby Atmos. Usaremos esto como ejemplo en ambos cables HDMI, y vemos a mano derecha arriba, sale el logo de Dolby y dice Dolby Audio. De esta manera nos damos cuenta que mi televisor JVC está reproduciendo contenido en Dolby Audio. Vamos a probar con el cable HDMI 2.1 de 8K por la entrada ARC. Ambas entradas de HDMI soportan Dolby. Vamos a seleccionar la entrada de HDMI, en este caso HDMI 1. Haremos lo mismo que hicimos hace unos momentos, seleccionar el contenido Dolby Atmos, en este caso con la película Los Juegos del Hambre. Y en el reproductor nos sale el sonido que se emitirá, que es en Dolby Audio. Y luego presionamos donde dice OK en el control remoto, para que la televisión de un resumen del contenido que reproduce.